El Consorcio de Bomberos está preparado para atender cualquier emergencia que surja en la provincia de Alicante. Con más de 110 efectivos ya dispuestos y aparte, telefónicamente, están avisados todos, todo el cuerpo de bomberos, para actuar en caso de que sea necesario. Lo que hay que solicitar es a la gente, sobre todo, que tenga mucha precaución a la hora de conducir, a la hora de, sobre todo, el agua y el viento, favorece y facilita desprendimientos. Y caídas de árboles y entonces la gente lo que tiene que ir es con muchísima precaución.